Vamos a hacer un aliño mexicano, pico de gallo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no va a ser la receta mexicana 100%, porque donde yo vivo, encontrar chiles es poco menos que imposible. Entonces yo voy a, en lugar de chile, voy a poner pimiento verde y guindilla. El chile es un pimiento que pica, pues yo le pongo un pimiento que no pica y guindilla que pica. De esa manera hacemos un poquito el apaño. Bueno, el resto de ingredientes, bueno, pues cambio la lima por limón, por la misma razón. Yo vivo en un pueblecito y encontrar lima, pues no siempre se encuentra. Y en cualquier caso, yo soy más partidario de utilizar limón, no por nada, sino porque yo francamente no encuentro el sabor, las diferencias de sabor al final, y el limón es mucho más barato. Así es que la economía manda. Venga, os voy a hacer esto rápidamente, que es picar, picar y picar, y mezclar y adobar. Así es que venga, anotad los ingredientes que empezamos. Evidentemente necesitamos un cuchillo muy afilado. Si no tenemos un cuchillo muy afilado, lo vamos a pasar mal, porque la piel del tomate es algo complicadita. Es algo, bueno, pues que tiene su dureza, pero es que además esa dureza se queda también ahí, se aplasta si la apretamos. O sea, con un cuchillo que corta, como veis, tal. Si le hacemos con este, que lo he afilado, pero fijaros que le cuesta mucho más. El corte de este aliño viene a ser todo igual. Trocitos pequeños de todo lo que le pongamos. Trocitos pequeñitos, porque esto es un aliño que luego no tenemos que encontrarnos trozos grandes de nada. Fijaros que he puesto la piel del pimiento hacia abajo. Si lo hago al revés, bueno, hacerlo en casa y ya veréis la diferencia. Como que no se corta igual de fácil. Ahí lo dejo. No tiene su porqué. Cebolla fresquita. Esta es de las que si las guardas, luego le salen capas, capas, digamos, secas en el exterior. Y la verdad es que ahora está en un punto que está mucho más tierna y para mi gusto más rica. Esto, a ver. Vamos a ver. Qué calibro. Siempre es bueno calibrar las cosas. Decir, bueno, ¿le pongo más? Sí, porque la verdad es que tengo bastante tomate. Guindillas, ¿cuántas le ponemos? Pues un poquito a tu gusto. ¡Vivo! Así. Con eso es suficiente. Voy a picar así un poquito. Guindilla seca, aritos. De guindilla seca. ¿Sabéis eso de la guindilla, la pimienta, que te hacen estornudar? Pues así estoy yo ahora mismo. Con ganas de estornudar. Porque la guindilla ha hecho de las suyas. Bueno, y ahora vamos ya con el limón. Venga. Esto tenemos varias opciones. Podemos ponerle zumo de limón y ralladura. También. Pero yo creo que el zumo ya da suficiente sabor. Además no me voy a cortar, le voy a echar el limón entero. O sea que... Pero bueno, te lo dejo también un poquito a tu gusto. Si tú quieres más sabor a cítrico, pues oye, ten en cuenta que el cilantro también aporta. Y ahora, ¿eh? Hacemos un amuñuñado, así. Como os he indicado en otras ocasiones. Y ahora picamos. Ahí estamos. Venga. Suficiente. Uy, caromita. Quedaron mitad, oiga. Bueno, sal. Un pellizco. Dos pellizcos. Y ahora simplemente... Hacemos así. Oye, que si tú quieres echar el aceite, echa el aceite. Yo no veo mal que lleve aceite. Pero entonces ya no es el ojo de gallo puro. Ya es una cosa muy traído a la cocina española. Porque esto al final se podría considerar una vinagreta con el zumo de limón. Si le ponemos un poquito de aceite es una vinagreta 100%. Pero esto nos sirve para aliñar un montón de cosas. Y esto le da frescura 100%. Bueno, esto tiene que estar mínimo media hora en la nevera, cubiertito con film plástico, que lo voy a tener. Media horita en la nevera antes de utilizarlo. No, 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 no.